Y yo vine de donde andabas Se me conoce y yo vine Y a mi se me atribuye Y yo vine de donde andabas Y yo vine de donde andabas Y yo vine de donde andabas Y o взять soaps Y mi se me atribuye Y eu vine de donde andabas Ya solo se envía Se me hace ganar las brazas Y de vosotros caminar Buena ni la valencia, mi amor Que te diría de sol De sol Si señor ¡Oye no más! De sol ¡Oye no más! Señor que vengo lejos Y venirás a luz del día Si me hace ganar las brazas Y de vosotros caminar ¡Pelicidad! Cuando en la valencia Pidí un amor ¡Pelicidad! Si No me hagas... Es de vino renunciante Y de la luz Y de la luz Y color Si eres amor pendiente Puedes darle a mi vida Y el que voy a ligar a usted Y él se lo pone ¡Ahí llegó! ¡Ale!